Muchas gracias señor Hugo, muy bonita la camioneta y muy buena su atención. Aquí está mi esposo, aquí estamos por disfrutarla. Muy bien la familia, toda Don Hugo, como acostumbran a decir acá en México, ustedes ven que somos argentinos, sin embargo ya vivimos en México, estamos con ustedes, así que Don Hugo ha sido un gusto haber hecho un negocio con ustedes. Y bueno lo único que falta en Argentina es un buen asado y unos vinos. ¿Qué le parece si lo visiten un domingo de estos? Gracias. Hasta las puertas de su hogar, vamos a hacerle la entrega aquí al amigo. José Rojas, les damos las gracias por habernos la traído el día que nos prometieron y ya miramos que sí, que sí cumplen. Gracias por hacer este trabajo con nosotros y un agradecimiento, un agradecimiento a todo su equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.